¿Cómo diría Adame? ¡Ah! ¡No! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Ah, bueno, entonces hay que aprovechar las camaritas. Camaritas están grabando. Voten todos por Adame. Únanse, Team Extraterrestre. Sí, vamos, vamos. ¿Cómo se llama tu team? Simala. Bronca Lovers. Bronca Lovers. Team FBEITOS. A votar por Adame. Apoyando a Adame. Que es nuestro papá. Es señora Adame. Es señora Adame. Es señora Adame. Esperamos que esta vez ustedes nos apoyen. Todos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Pues aquí vemos como el Team Agua les hizo una pequeña escena para la Bronca y también para Alfredo Adame, que es el que falta que se sienta ahí en la mesita. Pero bueno, ya todos andan pidiendo ahí ese apoyo de cada team. De las Bronca Lovers, del FBI, de los Aliens y el Aleska, que no sé cómo se llama su team. Diendo el apoyo para Alfredo Adame. Para que pueda salir una persona que no la queremos dentro de la casa. La manzana podrida. La manzana podrida. Cristina, realmente ya es hora de que salga de la casa. Así que necesitamos el apoyo de ustedes para que eso suceda. Por favor. Y bueno, nosotros estamos ahora de date romántica. Siento que nos lo merecíamos. Siempre tratamos que el cuarto agua sea un cuarto de amor y paz. Mor y paz. Date romántico están haciendo. Y ok, les vamos a contar el menú de la cena. Tenemos una quinoa a la mantequilla con cilantro. Una ensalada con vinagreta de piña y jengibre. Unas chuletas. Y un postrecito por ahí. Y además también tenemos mucha hambre. Mucha, mucha. Así es que vamos a empezar. Así que por favor, ya sírvanos de comer. Así que ya tienen mucha hambre y van a comenzar. Ah, que la bronca la salvaron y pues no tuvo la opción de cenar ahí arriba. Y cierto. ¿Y tú qué piensas de este date romántico que está teniendo el cuarto agua? Coméntalo y nos vemos en el próximo video. Adiós.